Cuando nosotros seguimos viendo las expresiones de la sexualidad desde la heteronormatividad o desde la heterosexualidad como que yo heterosexual estoy aquí y los y las diversas están allá, seguimos con niveles de discriminación y de fobia. La diversidad sexual incluye a la heterosexualidad, o sea, la heterosexualidad no es la norma, es parte de la diversidad sexual, es una expresión más de la sexualidad. Cuando lleguemos a entender eso y eduquemos a nuestros niños y niñas desde preescolar, desde maternal, desde el mismo momento que abren sus ojitos a entender que los seres humanos somos diversos, las cosas van a cambiar.